Iván, no debe ser fácil la decisión tuya de no cantar el género urbano que amas tú, porque eres muy bueno en eso. Muchas gracias. Y en el vallenato, desde luego, también en el grupo. En todo, en todo. No puede separarse, desde luego, del grupo y de la familia. Pero puede volar solo. Obvio. Eso no quiere decir que no puedan volver en cualquier momento con ustedes. Él siempre está. Aquí estoy siempre. Él siempre está para lo que lo necesitamos y, ante todo, como te digo, para nosotros la prioridad es la familia, siempre. Claro, claro. Siempre la prioridad es la familia y nos apoyamos mutuamente. Es más, esa canción yo fui que le dije que la lanzara. Así fue. Es muy bonita. Yo fui que le dije, puedes tener 20, 30, la maqueteamos. Le dije, coge esa canción y métela en tu carpeta. Composición tuya. De Will Frank Castillo. De Will Frank Castillo. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Y así lo hizo. Perdón que interrumpa. Dale, dale. Desde niño fue muy talentoso y fue muy dedicado. Como a los cuatro años hizo un concurso de breakdanks. Y se ganó ese concurso a los cuatro años. Entonces, ¿qué braja? Bailaré. Y tú pones a bailar como Michael Jackson y te bailas. Ahorita vas a bailar como Michael Jackson. Aparte, ha sido muy disciplinado. Yo creo que eso ha sido su éxito. Bueno, pero no hemos hablado del chino Juanjo. Ah, porque no hemos llegado a Juanjo. Pero es que ahorita, ahorita, no, yo sé que vamos llegando poco a poco. Pero Juanjo te hace el coro muy bueno también. No, ese es el duro. Juanjo es el bebé de la casa. Es el futuro. El último suspiro de mayo. ¿El último? ¿Qué sí? No, yo suspiro por otras cosas. No faltan uno que otro. Esta familia es bastante picaresca. Mi mamá le ponía chapas a todo el que veía. ¿Así? A todos, a todos. A todos. Y eso quedó aguito aquí. Somos un poquito burlones y todo, pues, de buen corazón, pero somos muy... De buena intención. De buena intención, pero aquí todo el mundo se va con su chapa. ¿Tú has trabajado con varios artistas? Sí. ¿Con quiénes has trabajado? Bueno, como cantante he grabado con Jowell y Randy, que son unos artistas bien reconocidos de Puerto Rico. De hecho, esa fue la primera unión oficial de Colombia y Puerto Rico. Una canción que hice que se llama Porque Estás Sola, he grabado con Yellow Star, Raycon, Balvin, con muchísimos artistas como productor. Al lado de mi tío Iván, hemos trabajado con todos los artistas de Vallenato que te puedas imaginar. Hemos hecho junto, estoy participando en la combinación Vallenata, que ahí pasan todos los artistas también. Entonces, todo el gremio musical, tanto Urbano como Vallenato, me conoce. O sea, somos amigos desde niños. Ya. Bueno, Pipe, ¿cómo es el cuento que desde chiquito a usted le fascinaba bailar y necesitaba Michael Jackson y ahora tomas clases de afro? ¿Y qué es clases de afro? De afro. Afro es un ritmo que viene de África, que está bien pegado. Entonces, yo siempre estoy conectado con lo que está en tendencia con el baile. Siempre, desde niño, estoy de verdad muy interesado en este tema porque me gusta bailar. Me parece que es una parte que complementa muy bien a un cantante. Pero lo hago más de corazón, me gusta, me encanta bailar. Necesito, a ver, ¿cómo es el baile de Michael Jackson? Vamos a ver. Michael Jackson. Quiño. Con gafas y todo, Quiño. Con gafas y todo, Quiño.